Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insuño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Hoy he conocido un novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para hoy respetar No, tanto temor, tus palabras, tus promes Un día se volverán Si con el tiempo, los caminos se separan Y me prendra ma place Y tú olvidarás nuestra historia Bien vestida y en mis lejos, pasé por tu colega Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal Te busqué, no te encontraba Y eso me preocupaba Y n'y a plus rien a faire, donc tu devrais tourner la page Pero no tenía tu número Y tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Y eso me trajo la solución Yo sé que él le gustaba Y le di una mirada Con par de palabritas Con par de palabritas